¿Cómo está la convivencia con el otro Fede, no con Val, con Jope? Pará, dejame que cuente algo antes de que empieces a hablar, Laurita. ¿Te acordás? Yo les había contado que él se iba a ir a Las Vegas. Contalo, contalo, Laurita. Bueno, dos días después, la familia hacía un viaje que tenía varios destinos. Él se iba a enganchar en Las Vegas. Dos días después viene y me dice, ¿sabés qué? Cambié el pasaje y me voy a ir en la parte de Disney. ¡Ay, qué pena que no te vas a Las Vegas! ¿Está en Disney y Fede? Vos prefería, ¿no? Así que está en Disney. ¿Por qué hizo eso? Obvio, mil veces. Se quedó ya en la montaña rusa. Se equivocó fuerte. Se equivocó fuerte. No, repollecó. Se equivocó fuerte. No, seguramente tiene sobrinos. No, porque está con los sobrinos allá. Sí, tiene sobrinos allá que nunca había ido. Me parece un plan mucho más divertido ir a Disney. Y le digo, sí. Ahora, después de las Vegas. Ahí respiraste tranquila. Que te lleve a vos a Las Vegas. Sí. Laura, mirá que después viene pedido y se va a Brasil con amigos. Ojo. Claro. Y después, sí. Bueno, nada. Y yo también me voy a ir con amigos, entonces. ¡Esa! Así me gusta. ¿Está charlado eso, Laurita? Si vos te vas con tus amigos, yo me voy con mis amigas. No, está charlado y un poco de, por ejemplo, cuando yo le digo, no sé, el viernes, salgo, por ejemplo, con el grupo de combate. Salgo con los chicos de combate, él como que se arregla un plan. Son todos lindos encima. O al día siguiente, él se arregla un plan con amigos. Ah, te la cobra. Yo sé que me lo hace un poco en venganza, sí. Ahora, Laurita, viste que tu amiga íntima, Lourdes Sánchez, acaba de decir, claro, dice que ya no ve esperanzas de casarse con el Chato Prada, pasaron cinco años, ya asimiló la idea de que nunca el Chato le va a proponer casamiento. Yo te preguntaba en este sentido, digo, ¿vos esperás como esa fantasía romántica de que Fede venga un día con dos anillos, de que te lo plantee de una manera determinada, o no, o estás bien así? Como cualquier mujer, sí, tengo ganas de casarme, de realizarme, de ser madre, todo eso. Yo lo conté una vez, cuando formalizamos la relación, el tema de los hijos puntualmente fue algo que hablamos, porque yo pensé que él lo iba a querer ya pronto, y yo no estoy para eso, realmente quiero hacer muchas cosas antes profesionalmente. Pero él también iba a apurar. Y me dijo que sí, que me iba a esperar, que él tenía deseos, realmente tiene deseos de ser padre, pero bueno, que si hay que esperar, lo haría. Y el tema del casamiento, no me molesta casarme joven. Hoy, no sé, no me imagino casándome ya, pero sí, leí una declaración que él dio a la revista, que tenía ganas de casarse pronto y de ser padre pronto. O sea, te enteraste por la revista. Claro, me da gracia, no se lo dice ella personalmente, lo lee. Pero qué raro eso, Laura. Dije, bueno, no, no, qué sé yo, bueno, no son temas que hablamos muy recurrentemente, pero sí, casarme me gustaría joven. Así que no sé. Bueno, ojalá, ojalá se dé pronto.